Al otro lado de la línea estatal vive otra gitana del millón de gitanos románical que hay en Estados Unidos. Me llamo Lexi, tengo 16 años, soy una gitana románical y vivo en Johnston, Ohio. A todos los gitanos les gusta presumir y hacer mucho ruido. Estamos locos. Nos gustan las fiestas y estar llenos de brillos mientras lo hacemos. Lexi vive en casa con su mamá Mary Ann, una firme creyente de las tradiciones gitanas. Me llamo Mary Ann y soy de Johnston, Ohio. Me rompe el corazón saber que los gitanos tradicionales son una especie en extinción y es una cultura que nos esforzamos por mantener. Hace un mes, Mary Ann le celebró a Lexi sus dulces 16 para tratar de encontrarle un esposo gitano. Pero el hermano sobreprotector de Lexi, Austin, no estaba de acuerdo. ¡No me toques! Y terminó de arruinar la fiesta, dejando a Lexi sin esposo. Ahora Austin se mudó fuera del estado, pero antes de irse de la ciudad, hizo de Cupido sin querer. Hola. Te extrañé hoy. Después de mi fiesta, se me acercó un amigo de Austin y me dijo que sentía cosas por mí. Conozco a Kenny hace algunos años y siento cosas por él, así que le dije que también estaba interesada. Pero este no era el tipo de hombre que Mary Ann esperaba encontrar para Lexi. Me llamo Kenny y soy un gorger. No sé exactamente cómo es un gitano, pero sé que el estereotipo dice que ellos son personas que viajan y dicen la fortuna. Ojalá pudiésemos hablar todo el día. Desde el primer momento en que vi a Lexi, supe que tenía que ser mía y haría todo lo posible para casarme con ella. Me encantan tus mejillas y tu linda sonrisa. Estuve hablando con Kenny durante una semana y después salimos por una semana más. Y luego me pidió que me casara con él y le dije que sí. Me gustaría hablar contigo todo el día. Nunca pretendí estar con un gorger. Intenté encontrar a un esposo gitano. Incluso tuve una fiesta llena de gitanos. Pero desde la primera vez que hablé con Kenny, me enamoré de él. Ya no puedo imaginar mi vida sin ti. No me importa que Lexi sea una gitana. Ella es una mujer increíble y será una gran mamá. Te amo. Mary Ann se casó con un gorger hace 15 años y le causó una vergüenza enorme a su familia gitana. Por eso está determinada a evitar que Lexi cometa el mismo error. Lexi cree que se va a casar con ese gorger y que todo va a estar bien. Pero no es así. Yo tardé casi 10 años en recuperar a mi familia. Ya me rechazaron una vez y no permitiré que lo hagan de nuevo. Mary Ann necesita ayuda para que esta boda no se realice. Y para eso trajo a su artillería más pesada a la tía de Lexi, Stacy. Eso no va a pasar. Por ningún motivo. Esa boda no se realizará. No lo permitiré. Eso no va a pasar. Ella no se va a casar, no va a ensuciar su nombre, se va a casar con un gitano. Y ese es el fin de la historia. Stacy Lee llegó para que la escuchen. ¿Por qué te comportas así? No te vas a casar con un gorger. Eres una princesa. Tu mamá se esforzó demasiado como para que arruines todo por estar con un gorger. Eso no pasará, mi niña. Eso no va a pasar. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a casar con ese gorger y te van a expulsar de la comunidad. ¿Quieres que te pase eso, Lexi? Amo a Kenny. Me organizaste una fiesta para que encontrara un marido. Me dijiste que ya era una mujer que tenía edad para casarme. Con un román y cal. Con un gitano, no con un gorger. Hay diferencias. Tú no eres como ellos y ellos no son como nosotros. Cuando era una niña me decías que fuera como tú. Eso mismo estoy haciendo. Ya basta, Lexi. No te vas a casar. No vas a hacerte daño. No le vas a hacer daño a tu mamá ni a tu comunidad. Tu mamá no va a tolerar esto y tenlo por seguro que yo tampoco. No me importa lo que pienses. Comprometerme con un gorger es lo más desafiante que le he hecho a mi mamá. Pero amo a Kenny y lo arriesgaré todo. Esto está mal. Esto está muy mal. No saben lo que se está metiendo. Los gitanos creemos que las mujeres deben quedarse en la casa, cocinando, limpiando y criando a los niños. Los gorgers no creen en eso. Ellos hacen que la mujer trabaje. Van a querer que trabaje detrás de un escritorio o en un local de comida rápida. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Me casé con un gorger y todos me deshonraron. No quiero que te pase lo mismo. No lo permitiré. Nunca había visto a Lexi así. Haré todo lo que esté en mi poder para tratar de impedir que cometa el error más grande de toda su vida. En el estado de Ohio, Lexi se comprometió con un gorger. Pero su mamá, Mary Ann, tiene un plan para detener la boda. Cuando me casé con un gorger, fue muy difícil volver a la comunidad gitana. Si Lexi quiere casarse con un muchacho gorger, va a perder a su familia. Así que esto va a terminar ahora. Hola, Kenny. ¿Cómo están? ¿Dónde está Lexi? En realidad no importa dónde está ella. Vine a hablar algunos asuntos contigo. Bien, he estado pensando, ¿quieres casarte con mi hija? Sí. Pero no eres gitano. No naciste siendo gitano y no tienes sangre gitana corriendo por tus venas. Entonces no puedes rodearte de gorgers. Así que necesito que te deshagas de ellos. Renuncia a todos los gorgers de tu vida, incluyendo a tu familia. Debes dejar de hablar con tu familia. Debes sacarlos de tu vida. Solo podrás rodearte de gitanos. No podrás hablar con gorgers. Debes deshacerte de ellos o de Lexi. Odio decir esto, pero mi futura suegra es realmente una mierda. Buen viaje. De verdad no sé qué voy a hacer. Hace una semana, la matriarca gitana Mary Ann le dio un ultimátum a Kenny, el prometido de su hija. Debe renunciar a su familia gorger o a su novia gitana. No puede ser. Ya casi llegamos. Para su sorpresa, Kenny acepta al día siguiente. ¿Y estás de acuerdo con la boda? Estoy entusiasmada por la boda, no por el novio. ¿Kenny está dispuesto a renunciar a su familia solo para casarse con ella? Tengo que darles mi consentimiento. Si un gitano te da su palabra, entonces la cumple. Ya aprobaron su matrimonio, así que Lexi va en camino a ver a la diseñadora de vestuario gitano, Sondra Shelley, para ver su vestido de bodas por primera vez. Está bien. Este vestido tiene casi 10 metros de una hermosa seda con estampado de lunares. El corset tiene al menos 12,000 diamantes de imitación. Será sensacional. Ya llegamos. No puedo creerlo. Realmente me estoy dando cuenta de todo ahora que voy por mi vestido de novia. Me voy a casar. No sé cómo saldrá todo con mi vestido. Si me va a quedar bien o si los zapatos me van a quedar bien. ¡Hola! ¡Hola! Este es el vestido más importante que usaré. Por eso tiene que ser perfecto. Cuidado. Vengan hacia acá. Vengan por aquí. Caminen derecho, derecho, derecho. Muy bien. Ahora deténganse. Voy a ubicarlos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Están listos? Uno, dos, tres. ¡Ahora! ¡No puede ser! No lo creo. Es maravilloso. No puede ser. El vestido es... Es precioso. Me encanta. ¡Oh, guapo, cariño! Es increíble. Es exactamente lo que quería. Es impresionante. Le puse suficiente brillo al vestido. No lo sé. Me encanta. Al ver la reacción de Lexi frente al vestido y ver lo duro que ha luchado por su amor con Kenny, hace que honestamente me dé cuenta de cosas. Porque si esto es lo que la hace feliz, es decir, eso es lo que cualquier padre realmente quiere. Es increíble. Gracias, Lexi. Me alegra que te guste, porque a nosotras también. Todas dicen que es el vestido más lindo que hemos hecho. Muy bien. Sígueme. Vamos al vestidor para que te lo pruebes. Muy bien. ¿Están listos para verla? Sí. Perfecto. Aquí viene la novia. Oh, no puede ser. ¿Te gusta? Es perfecto. Gracias. Muy bien. Ahora mírate. Dime qué opinas. Es realmente increíble. Muchas gracias. Ese es el vestido más maravilloso que he visto. Realmente lo logró. No pensé que fuera perfecto, pero lo es.